Buen día, nuestros queridos Vipers. Tuvimos una semana excelente, una muy buena semana. Queremos mencionarles unas cuantas cosas, padres. Por favor, cuando dejen a sus estudiantes aquí en la propiedad de la escuela, traten de hacerlo entre 8.15 a 8.20 para evitar el tráfico que se forma. También, por favor, cuando los deje, asegúrese de dejarlo y entonces salir del estacionamiento para que así los demás padres puedan entrar y el tráfico se mueva con más agilidad. Si su hijo, por favor, está enfermo, por favor, no lo envíe a la escuela. Si presenta algún síntoma y no está seguro o segura de que su estudiante puede venir a la escuela, llámenos si nosotros estamos contentos de ayudarles. Pero, por favor, quédense en casa si se siente enfermo, si no se siente bien, para la seguridad de todos. Las máscaras. Padres, si pueden, por favor, hablar con sus estudiantes. Dejarles saber que las máscaras tienen que estar puestas todo el tiempo. A menos que los maestros les den permiso de quitárselas durante el receso para poder tomar aire libre, entonces pueden quitárselas. Si no han recibido instrucciones, no se la pueden quitar. La máscara va bien ajustada, puesta arriba de la nariz. Nos ponemos la máscara arriba de la nariz. La máscara no va así. No puede ir bajo la nariz. Tiene que ir arriba. Bien ajustada. Padres, si a su estudiante le queda grande esa máscara, por favor asegúrese de conseguir una que esté apropiada para su cara y que no se le caiga, por favor. Que tengan un excelente fin de semana de parte de nuestra directora, la doctora Lester.